es un acrónimo que viene de virtual private network y se refiere a establecer a través de internet una conexión segura entre dos puntos la idea es que utilizando los canales abiertos de internet pero con técnicas de encriptación y de aseguramiento de los datos se puede mantener una conversación o enviar datos o recibir datos totalmente indescifrable a los ojos de un extraño es decir que tienes una red privada virtual que se ejecuta dentro de internet inicialmente se desarrollaron para que empleados remotos pudieran conectarse desde sitios fuera de su oficina con los datos internos de la empresa pero actualmente utilizan para un montón de cosas se utilizan para protegerse de gobierno totalitario para permitir que los datos se mantengan anónimos el tráfico se permanezca indescifrable para otras personas para mantener los datos alejados de hackers o de agencias de gobierno que uno no quiere que sepan los datos por alguna razón para poder tener una bpn se necesita un cliente que se instala en un router o en un computador y un servidor que te ofrezca el servicio de mantener indescifrable esas conversaciones existen un montón de opciones que van desde algunos dólares hasta algunos que son completamente gratuitos y que te permiten mantener segura tus comunicaciones hoy en día y aunque no tengas nada que ocultar es muy conveniente que puedas mantener una conversación privada con cualquier cosa en internet por ejemplo piensa en los datos de tus bancos o los datos de tu cuenta de facebook que si no los tienes en una bpn pueden caer en manos equivocadas que pueden terminar extorsionándote o quitándote dinero por esa información que me da pena preguntarte tal vez te haga reír dulces sonrisas tiernas caricias no son suficiente para mí yo no quiero molestarte hola